Se acabo el veneno Tiene uno en medio asache, cuidado Hola Vas a vas a Oye la bomba Pero el negro es plantado Lucho Quedan 10 Esta el negro Esta el negro va a ser en sider Cuidado Un enemigo sigue en cien Oye Lucho igual salió bien la huea porque el negro se fue en sider Esta en Revelando zona En codo creo Algún casi le vuelve a buscar Ah si esta el codo Nadie mas se ocontra Parti con Frenzy sin chaleco ¿Que pasa?